Es de mencionar que las masajes de Río Negro y Paco Dentro del plan de reparación y con de gracias Y todos los líderes y familiares del Consejo de Verificación y Seguimiento El cual A sus derechos humanos por la construcción de la vida a medidas pacíficas El espíritu de lucha y la sobrevivencia con dignidad El día de hoy, demostrando la voluntad política de este gobierno Se resarcirá a las primeras familias invirtiendo un poco más de 10 millones de quetzales Y en las semanas siguientes se continuará con las restantes familias de estas dos comunidades Hasta completar los primeros 22 millones de quetzales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!